Hola a todos, aquí AlzeronZ en un nuevo vídeo de Fallout 4 Y en el día de hoy vamos a seguir con la misión que nos mandó Garvey Si no me acuerdo mal, que era ayudar a unos Mewtemen Y vamos a ir casi directos para allí, porque me habéis dicho también algunas cosas que tengo que cambiar, ¿vale? Y bueno, iré leyendo comentarios a lo largo del vídeo, ¿vale? Lo primero es, a ver la misión que nos han mandado Que estaría... ¿Dónde están las misiones? Aquí Inventario, Estado O sea, ¿dónde están las misiones? Aquí El primer paso, habla con los cronos de alcantilado de Tempines ¿Dónde está eso? A ver, está lejos, ¿eh? Vale, por ahí hay que ir Vamos aquí, vamos a ir... Creo que vamos a ir a atravesar con Korn, ¿no? O cogemos un atajo y vamos por el monte, que a veces hay cosas interesantes Sí, ¿no? Vamos a ir por el monte Mientras voy abriendo el YouTube, porque tengo que leer comentarios, ¿vale? ¿Qué cosas que tengo que hacer? También he subido volumen al juego, a ver si ahora lo escuché mejor Yo espero que sí, ¿no? Es lo que debería Debería escuchar el juego mucho más ahora Vale, este se llama Mamorfi Mejiste que hablara con alguna gente Del santuario, ¿vale? Que lo haré a la vuelta, ¿vale? Así que ahora veremos Ahora veremos Ahí tengo que estar mirando el mapa constantemente Porque no me acuerdo... Bueno, no me conozco el mapa Tengo alguna... Algún traje puesto, sí, ¿no? Atuendos Bueno, el de Agabundo, que no está mal Hemos una inteligencia, presidencia, peso Carisma, resistencia Venga, el de cartero Que parece mejor Me voy a tener que atravesar el agua No sé si radioactivo o algo O me va a meter... Radiación, pero bueno Dios, lo que mete esto, tú Diez más de radiación Lo sabía A ver, el agua se purifica Que causa daño por... Me cago en todo Lo que quita el bicho, ¿eh? La cogemos, la carne Vale, luego va a tocar curarse Mapa Por aquí, ¿vale? Hay sin más perros por aquí Salvajes ¿Qué puñetas es esto? ¿Esto ataca? Uy, tanto que ataca Pues no tengo... No tengo arma, ¿eh? Armas A meter la ligera Uf Vale, se me ha vuelto a traer balas, ¿eh? ¿Me la hago? No, vamos a ver A meter ya otra De esto sí tengo balas Ataca Ay, que no parece mala... Eh... ¡Dios, Dios, Dios! Uy, creo que le da mi perro, ¿no? ¿Puede ser? Dios Yo tengo que la clave de mi perro Me cago en todo Toma simulante, anda Ah, que lo coge duel Me cago en todo Pues se lo doy, se lo doy, se lo doy Eh... Le voy a dar menos Ahí estamos Que se cubre Es que tampoco es muy bien Como se cubre, la verdad Cojo todo Que esto es lo que se puede... Creo que se puede confinar, ¿vale? Uy, aquí hay cosas, ¿eh? Lo cojo todo Vale, ya no hay nada más, ¿no? Está aferrado al vacío Vamos, que no se puede abrir Ojo, Radaway ¿Algo más? Vale, no Sigamos Mapa Uy, creo que hubiese gente ahí Puede ser Un saqueador, tú Vale, nos han visto Fuera, fuera, pues fuera, fuera Que no creo que tampoco Acá están muchas balas Uy, pues viene a por mí, ¿eh? Pero bueno, 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 bueno Las que me están pegando Las que me están pegando No me da cuenta que hay que curar, ¿eh? O huir Esto es con Concord, puede ser, ¿no? Pero, ¿cómo quitas a esta gente? Vaya puntería, tú Guau, ¿qué? De aquí a darle es imposible, ¿eh? A esta gente no puedo darle Solo nos queda huir Mapa Emi, pero este vivo está muerto Es que, como no viene conmigo Me rayo bastante Tengo que ir por ahí recto Ah, pues mira, está vivo, sí Como es todo Ahí estamos Es que, la cosa es que Quiero irme para el comentario, ¿vale? A ver si ahora Puedo ir a un lugar sueno Y me dejáis leer un poco Porque me ejerce también Que es que subíme de specials, ¿vale? Que eso está muy bien Ahora decirlo Me voy a meter otro estimulante Y también una florfita de estas Que familia alguna casa Puedo coger ama Esa puede estar bien, ¿no? Yo creo Siempre cuando no estoy cerrada Esta está abierta, ¿verdad? De hecho, aquí matamos a un tío Hubo munición De locos, de locos, de locos Me viene muy bien, ¿eh? Inventario Armas ¿Cómo puede la abanaje Tiene cada arma? Cinco Solo cinco, macho Solo cinco no me sirve Esta gente parece buena, ¿no? Por el caso, no voy a llevar arma, ¿vale? Parece buena gente esa gente ¿Entendéis? Esta gente es buena gente Clinton Charlie No, como decían, ¿no? Fabricar Puedo fabricar aquí Asado Pues una brocheta, ¿no? Enter La creamos Hay mentales, me da la experiencia por cocinar Puedo hacer sus churritas de fredo Que ya que los he matado Así me curo un poco Un trache también Ahí estamos Voy a hacer todo De locos Aquí no hay nada más para coger, ¿no? Bueno, parece A ver, mapa Ahora conozco un balai Están por allí De hecho, hay que hablar con ellos No tiene que pelearse ni nada Aquí dentro hay algo seguro Ahí está Seguimos ¿Qué es esto? Aquí cogea 100%, ¿no? Es que va Fue un ticket Esto es petróleo Aquí que no hay nada, ¿vale? Quiero coger Bala, sobre todo Dios ¿Por aquí hay algo? Un tattoo Has escuchado un volumen de tattoos Tabú Debloquear es un nuevo tattoo Tatuaje de fafer Único de forma permanente Ok Cojo esto Aquí ya vendremos más adelante, ¿vale? No os preocupéis por eso ¿Tú quién eres? Aquí hay gente trabajando y demás Perfecto Más de zinc Debloquear es el principante Uy, lo puedo hacer esto, ¿eh? ¿Cómo se ha... ¿Por qué no? ¿Por qué no me acuerdo de cómo se veía una... Con la horquilla Vale Ahí estamos Bien Cerrojo de tubo Uy, 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 uy Qué de cosas, ¿eh? Qué de cosas, munición Y un buen rifle Eso sí Así me gusta Básicamente no quiero Subo la bomba, me lo llevo Y caja, otra caja no, pobre Pues nada, de una Ya está Y lo cojo todo Y van chapas Es de locos aquí, ¿eh? Un poco de agua sucia Que se lo agifan La pofer buena Vamos a ver Inventario Cojo armas, ¿no? Revolver de rifle de tubo Aquí lo he tirado sin querer Lo quiero poner Ahora, vale, vale Proflo cinco balas Esto no me renta Vale, no queda mucho No queda mucho Vamos a ir por aquí arriba Me voy a ir por la carretera Escucho disparos ¿Será esa gente La que está en peligro? Mientras no nos disparan a nosotros Todo bien, mira Vienen por aquí los disparos Hay un animal allí Aquí hay cosas, ¿eh? Este se ha bollado Fuera No cojo la cana Ahora sí Voy a ir más bichos, ¿eh? Me cago en la hostia Cabeza Fuera uno Vale Tengo que cambiar de arma ¿Vale? Uh, me quedo sin balas Me cago en todo No tengo balas Es increíble esto Buena, puño americano Toma Es que no le quito nada Esto no puede ser, ¿eh? ¿Cómo es que no le quito nada? No puede ser Ah, que es el alfa, tú Por lo que aguanta El cachorro alfa Uy, mi perro se está muriendo Es cosa mía Tengo el perro en las últimas, ¿eh? Vamos a guardarnos un poco A ver, me voy a hacer un poquito El botón del juego, ¿vale? Que ahora lo he hecho un poco abajo yo Y eso no me gusta Sonido Ahí estamos ¿Qué pasa al cachorro? El simulante de la bondiga Ahí está Locos Cogemos todo El alfa tiene algo, no parece, ¿no? Tiene que haber algo aquí importante, yo creo Radex, ¿vale? Para que añade tantos pros por aquí Algo tiene que haber 100% Agua purificada para beber un poco A ver si me atomo, ¿qué pasa? ¿Cuánto me cura? Uh, bastante ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Solo esto en serio? ¿Por aquí hay algo? Por aquí no hay nada Vaya, ¿por dónde? Estamos al lado ya, ¿eh? Estamos al lado Me quedan 5 balas en este arma Luego tengo la materialidad pesada, ¿vale? Ganso lo de telpines Bueno, de tempines Voy a ver con esta gente, ¿vale? ¿Qué poco cojo de comida? Pues lo cojo todo Aquí le puedo hacer que vaya a mirar cosas Uh, eso no lo sabía yo, ¿eh? Ahí estamos Voy a hablar con esta gente, ¿vale? Voy a echar un vistazo Hablamos ¿Qué quieres? Aquí no necesitamos más problemas ¿Minute menos? ¿Te ves que este es que Como tengo mucha carisma Si hay un diálogo en amarillo Que lo haga Enviamos un aviso A través de un comerciante de paso Pero, francamente No esperaba obtener ninguna respuesta Después de lo de Quincy La mayoría de la gente No confía en los Minuten Fue un desastre Voy a decir Voy a decir Unas cosas que me habéis dicho, ¿vale? Primero que Como tengo mucha fuerza Que empiezo con armas Cuerpo a cuerpo, ¿vale? Pero ya hemos visto Que contra el alfa Es muy complicado Que consigo buena armadura, ¿vale? Que me suba De mi lado de inteligencia Y que Bloquee el perk De rabia Con diente de inteligencia Rabia nerd También unos puntos de agilidad Para las habilidades De hombre, de acción Y ninja Esa es una de las cosas, ¿vale? Una banda de saqueadores Lleva semanas Causando los problemas Roban comida Y suministros Y han amenazado Con matarnos a todos Y no pagamos Sabemos de dónde vienen Pero no podemos Enfrentarnos A una banda así Eh... ¿Me unor o no? Ah, no A ellos También me habéis dicho Que tengo que elegir Cómo voy a ser el personaje Si va a ser cuerpo a cuerpo Si voy a ir saqueando mazmorras Eh... Construyendo O fabricando O saqueando Porque tengo que Como que elegir un camino, ¿no? O sea Parece que No puedo hacer todo Bueno, puedo Pero creo que parece Que lo más eficaz Es que me centra En una cosa Eh... ¿Qué es esto? No se le consiga Vale Tengo que ayudar A esta gente Y luego me puedo Aliar con ellos Vale Misiones Mata a los sacerdotes De planta De montaje De corvega Hasta Tengo que matar A esta gente Que está A tomar por saco Bueno Lo puedo hacer Me pego yo mismo En serio Ahí que puedo fabricar Multipapas Ah, no Chuleta de chucho La fabrico toda Que se me ha hecho de experiencia Más bebida Nada Nada Y nada Vale Salimos Buena cocina Aquí que no hay Nada Solo hay colchones Para tumbarse Me toque a Donde corro Vega Pero para eso Voy a necesitar Un poco de Alimentos ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ya hay agua? Sí, aquí no hay agua Ni nada Esto no fue un K Mapa Acantilado Acantilado Y empieza ¿Hay agua en el acantilado? Uy, esta casa no he visto Esta casa A ver Aquí puede haber algo Ahí todo afuera Si, ¿no? Vale, pero no va a haber nada aquí Fuck ¿Qué que va a pasar ahí? Coches volando Vale, pues vamos a ir a También hay gente que tengo que Que no es la misión de Montemen Que vienen bien para explorar el mapa Pero que son muy repetitivas Tengo que ir hasta aquí Pues voy a ir primero Al asentamiento, ¿vale? Voy a coger Buenas armas Bueno, buenas armas Armas una mejor armadura yo creo Vamos a ir para allá Puedo hacer viajar rápido, ¿no? Vale, vale Y aquí puedo hacer viajar rápido Y aquí Vale, aún no puedo, ¿vale? Y aquí Pues voy a ir a la libertad Vamos a hacer un viaje rápido Hay que aprovechar esto También hay gente que quería Polifatman es inútil, ¿vale? Eso es otra de las cosas Porque me puede matar Yo mismo porque Han fue mucho daño en área Y sobre todo en cerca Y al ver el momento que Es que me ha dicho un montón de cosas Yo os agradezco un montón El apoyo que le deis a la serie Y lo que me está dando de consejos Vale, más gente Enseñor aparece una NPC llamada Carla La chatarrera No le pregunto sobre dónde queda Damos City Y usa la opción de sacar Para que te haga un buen descuento Además, me le compres Mejoras Mejores cosas Te traerá Lo más bonito que lleva Son los encargos de materiales Ok Si queréis encontrar Mamoriferos en cofres Y así la perk de gorrón Te me dará muy bien La perk de gorrón Vale, vale, vale Aquí vamos a luchar un poco, ¿no? Aquí luchar un poco Ojo, un señor mañoso, ¿no? Cojo todo esto Que luego viene bien Vienen Que todo esto es chatarra A mí también me habéis dicho Lo cojo todo Aquí no va a haber nada, ¿no? Bueno Las sigo que no son muy bien Para que son Pero bueno, ahí están Bajamos Podemos entrar aquí A la iglesia ¿Qué cadáveres? Me parece Poder coger algo, ¿no? A sentarse Vale, vale No, no, no quiero sentarme Me muevo con esa gente Aquí no se puede coger nada Tampoco puedo ¿O puedo subir? A ver si puedo subir, ¿eh? Uy, 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 uy Lo que hay aquí Nivel experto Uy, aquí va a tocar volver Aquí va a tocar volver 100% Nivel experto Aquí hay nada más Y que va a haber Arriba del todo ¿Qué va a haber? Aquí hemos ido ya, ¿no? Sí, aquí hemos ido ya Voy a bajar Voy a bajar A ver, cuidado con el año de caída ¿Vale? Voy a entrar ahora aquí ¿Vale? Ah, no puedo Ahora sí voy a ir al santuario ¿Vale? Y voy a operar con la tal NPC Carla Vamos a ir paso a paso Pese a que Ese juego yo soy muy nuevo Aquí aún, ¿vale? Y tengo que acostumbrarme Al juego, ¿vale? A cómo A qué A qué camino seguir Y demás Vale, Carla Ah, pueden haber encontrado algo De locos ¿Carla? Que no hables a la vez Merilon ¿Qué has encontrado? Nada, no me interesa A ti Aquí no está Carla ¿Qué? Carla Fuera Fuera ¿Me estás vacilando? ¿Dónde está Carla la chatarrera? Tenemos que buscarla, ¿eh? Aquí nada Uy, me da la Aquí la puedo desbloquear, ¿eh? Vale, la he roto No pasa nada Ahí estamos No Ahí Vamos a la cómoda Horquilla Y peluca Pompodor Vale Perfecto Uy, simulantes Nuclecula de locos Que la nuclecula ¿Para qué sé exactamente? Porque yo no tengo ni idea No hay nada Central química Fabricar Fabricar Uh, aquí pocos de corazones Y demás Bien, 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 bien Bien, bien, bien Saber esto, ¿eh? Vale ¿Qué hay allí? ¿Por qué hay luz allí? Eso ya lo veremos Ya lo veremos ¿Dónde está Carla? Y fallo, me cago en Ah, sí, ya me ha matado este Es que el perro es un grande, eh Va, tío, voy a tirar el chevafía Vaya, ¿por dónde? Y que no hay nada Caña de pescar, me sirve, eh Esto para pescar de locos Y nada Oye, ¿dónde está la Carla? Aquí está el servo control Que está descargada, ¿vale? Nos falta un fuso, un núcleo de fusión ¿Eres Carla? No, Merilón, que no quedo ya contigo Merilón Como si le hiciera un mañoso de locos Chapas Mira, aquí está la revista, ¿vale? Esto es lo que decíais Debajo de alguna no es esta Vale, es que es que suba Inteligencia, ¿no? Pues la subimos Ahí estamos Uno más de inteligencia Bombín Ahí estaba, vale Ahí estamos Eso no sé muy bien Es que espero me lo llevo ¿Dónde está Carla, tú? Tostadora Me la llevo Coca-Cola Perfecto ¿Puedo ofender la ucha? No, vale No puedo ofenderla Lo tiene informal De locos Caja fuerte, eh ¡Ey! Principiante, locos O sea, vamos a llamar Los expertos de Aquí, estoy dando mal, vale Vale A ver, así Ahí Un poco más para aquí Ahí estamos Dinero antes de la guerra Yet Realizo el tiempo durante 10 segundos Vale Monición de 38 Aguilar de guis Reloje de bolsillo de plata Vale Unidad de sangre Me lo llevo todo, eh Ahí estamos Aquí quiero ir Bueno, esto Y esto Un vestidito Vamos por aquí Que no haya visto antes No sé si todo nos activa Extintor Defendedor Vale, con todo esto Del cajón ese ¿Algo más? Actúa la radio Para dar un poco de billeta Al asunto, ¿no? De billeta ¿Qué es esto? Ah, es que no me lo puedo llevar Uh, atbisbol, eh Arma cuerpo, cuerpo Lo que me dijisteis Pues bueno, me lo voy a equipar Armas ¿Soy fiego o qué pasa aquí? ¿Y a bate de béisbol? Juraría que he cogido un bate de béisbol Y bate de laboratorio Vale, esto ya está limpio Oye, ¿dónde está Carla? Tenedores Ahí sacamos su vela ¿Carla? Oye, Marilón Estás en todas partes Es increíble esto El sonajero ¿Algo más? Es que yo me voy a llevar todo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pero aparece ahora Carla la chatarrera ¿O no aparece ahora? ¿Y este cuerpo, tú? Y aquí no está, ¿no? Mira, todo esto me lo llevo ¿Dónde será Carla la chatarrera, tú? Para armaduras ¿Esto es para armaduras? ¿En serio? Todo esto me lo tenía que equipar yo, ¿no? Que son extras Creo que tengo algo en el inventario De la servo armadura Así que no voy a hacer nada Aquí A ver Bueno, guardo toda la chatarra Bueno, guardo toda la chatarra Creo que tengo yo partes de armadura Puede ser, ¿no? Manos de sanguinario, tú O sea, es que ahora justamente no la veo Aquí la dejaré en el cofre, puede ser, ¿no? Struggles Y eso que no sé, ¿eh? ¿Dónde está la marita Carla? Sarcasmo Me encanta el trabajo Me pasaría el día viendo Bueno, para empezar Necesitaríamos camas de verdad Vamos demasiado tiempo Durmiendo en el suelo ¿Es que tengo pinta de carpintero? No tienes pinta de nada Has dicho que querías ayudar Necesitamos ayuda para hacer camas Pues lo haré Vale, quiere que hagamos camas Este tío Camas protegidas para usar Vale, ok Este es un buen trabajo Para usar más, ¿no? Vale, será ese, imagino, ¿no? Mobiliario Camas ¿Por qué no puedo? ¿Alguien explica por qué no puedo ofrecer camas? Es que esto De banco de trabajo No lo entiendo muy bien, la verdad O sea, debería dejarme hacer camas Por algún motivo que desconozco No puedo hacer camas ¿Cómo puedes hacer una cama? Cállate ya Aquí tela Deja de tornillo Sí, aquí no hay tela como tal Y mi inventario Vamos a ver Aquí, ¿no? R, transferir Quiero tela Aquí cuero Hay escopeta Cuero de carretera Esto es como otra forma En equipamiento Eso me lo voy a llevar, ¿vale? Bueno, eso me lo puedo poner Pero como tal Aquí no tengo tela Como tal Ah, esto conserva Muy dura Vale, vale Lo vuelvo a dejar Ahí está Eso también Vale Vale, ¿cómo hago? Una malita cama ¿Cómo que necesito un morador? ¿Qué es morador? Vamos a ver ¿Cómo se hace una malita cama? Si es que tengo de sobra No entiendo nada Me falta comida Me falta agua Me falta defensa ¿Qué me falta? Vale, a ver Gente Necesito que me ayudéis ¿Qué necesito para construir una cama? O sea, ¿por qué no puedo construir una cama? No entiendo como lo que me digáis en los comentarios Que cuál es el problema, ¿vale? Y bueno Os leo Dejen un buen like al vídeo Suscribanos al canal Nos vemos en el próximo vídeo Si viene el vídeo de construcción Haciendo cosas para el santuario Para el próximo Creo que vamos a A equiparnos Para ir a A la misión Que nos han mandado antes Para que se unan los otros A los minutemen Y bueno Dicho esto Por aquí me despido Un saludo Y adiós